Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo una teoría titulada. Son Goku, el último dios destructor. Ninguno de los animes, imágenes, música que aparezcan en esta historia me pertenece. Lo único de mi propiedad es la historia, créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir comencemos. Esta historia se desarrolla después de la saga de Broly. Palacio de Zenozama. Taishinkan he estado pensando en crear cuatro universos más y nombrar a los nuevos dioses para que se encarguen de mantener el orden en dichos universos. Podrías llamar a Goku, Vegeta, Frezer y Jiren. Ya que he estado pensando y creo que ellos serían los mejores candidatos para próximos dioses destructores por el poder que. Demostraron en el torneo del poder. Como ordene Zenozama, enseguida los llamaré dijo Daishinkan. Planeta de Bills. Buis Tuváculo está sonando. Estoy ocupado señor Bills dijo Buis. Buis está ocupado llame después. El báculo empieza a brillar y aparece un holograma en el que se muestra a Daishinkan. Daishinkan Samaa. Es un honor contar con su llamada dijo Bills. Podemos observar a Bills. Arrodillado frente al báculo muy asustado. Hola Bills dijo Daishinkan. Necesito que traigan a los guerreros Son Goku, Vegeta y Frezer ya que el rey del todo los necesita. Y no tarden mucho. Como usted ordene padre dijo Buis haciendo acto de presencia. Tiempo después todos se encuentran enfrente al palacio de Zenozama en donde Daishinkan los recibe. Son los últimos en llegar, Zenozama los. Espera dijo Daishinkan. ¿Los últimos? ¿Acaso llamaron a alguien más señor Bills dijo Goku? No sé nada. Y no hagas ninguna estupidez entendido. Le aconsejó Bills. Sí, sí señor Bills sé cómo comportarme. Repitió Goku. Guarda silencio insecto. Indicó Vegeta. Vaya pero si también está acá Hiren. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo Goku. Guerreros son Goku. Dijo. Hiren Zenozama hablo. Bien los he llamados. Haka por una razón, la cual es que voy a crear nuevos universos y quiero que ustedes sean los nuevos dioses destructores. ¿Qué? Pero a mí no me gusta destruir planetas Zen-chan. Indicó Goku. Lo siento pero yo no puedo aceptar. Ya que yo he decidido pasar tiempo con mi familia. Dijo Vegeta. Pero se van a volver más fuertes dijo Zenozama y aparte no solo es destruir planetas si no es. Mantener el balance del universo, eliminado a los que representen una amenaza para el propio universo. No puedo aceptar. Dijo Vegeta. Ya hace dos años que he dejado de entrenar y me he dedicado a recuperar el tiempo perdido con toda mi familia. Ya veo, entonces si es para eso yo sí acepto. Dijo Goku con una cara muy feliz. Frezer. Yo también acepto. Hiren. Acepto si es para proteger al universo. Zenozama se puso feliz y dijo. Entonces tendrán que entrenar con Daishinkan por una semana en una habitación del tiempo y para entonces ya tendré los universos creados. Daishinkan. Siganme por acá por favor. Vamos a entrenar ahora. Dijo Goku. Así es señor Goku. Tiene algún problema. Indico Daishinkan. Goku dijo. Es que no le he dicho nada a mi familia. No se preocupen yo les contaré todo. Lo sucedido y ellos entenderán. Dijo Bills. Ya veo. Gracias señor Bills. Agradeció Goku. Una semana después. Se puede ver a los tres futuros dioses salir de la habitación con un gran poder. Zenozama habla. Veo que ya terminaron su entrenamiento. Como los fue Daishinkan. Entrenaron muy duro y diría que cada uno está al 50% de mi poder. Ya que entre los tres me hacen usar el 80% de mi poder. Zenozama. Bien hecho si. Los universos ya están creados. Mañana los nombraré oficialmente como dioses destructores. Hoy pueden aprovechar el tiempo para despedirse de sus familias. Tiempo después vemos que Goku, Fresher, y Jiren ya tienen sus respectivas ropas de dioses destructores. Zenozama. Jiren se encargará de cuidar el universo 13, Fresher el universo 14, Goku el. Universo 16, y Vegeta el universo 15. Pero pensé que Vegeta se había negado Zen-chan, dijo Goku. Si, lo hizo. Pero luego aceptó y dijo que tomaría su cargo una vez que toda su familia haya fallecido. Cambio de tiempo. Goku. Ya pasó 10.000 años desde que fui nombrado un dios destructor, en todo este tiempo no hubo problemas con mi universo ni con el propio multiverso. Los universos mejoraron. Cada vez más su mortalidad. Pero tengo un mal presentimiento de que se viene algo muy malo. Espero estar equivocado. Universo 7 planeta de Bills. ¿Se puede saber la razón de la que entrena tanto señor Bills? Ya te lo he dicho Bills. El pez oráculo dijo una profecía. Que el multiverso pronto estará en peligro y que con el poder actual que tenemos no sería suficiente para detenerlo. Esa es la razón. Para ser más fuerte. Universo 1 planeta del dios destructor. Se puede ver al dios destructor en el suelo en un charco de su propia sangre diciendo sus últimas palabras las cuales fueron, Son-Go. Cambio de escena. Yo soy el único que no tiene un ángel guardián. Ya que todos se encontraban ocupados cumpliendo con su labor fue lo que me dijo Zen-chan. Solo uso un báculo que me entrego Zen-chan el cual este me avisa si hay algún peligro en mi universo. Ahora me encuentro viajando por el universo viendo que todo esté bien. Vaya logro percibir el poder de frecer y giren juntos elevándose a. Niveles descomunales. Parece que esos dos están teniendo un pequeño enfrentamiento. Pues eso ya se volvió muy común en estos últimos 100 años, parece que quieren comprobar quién es más fuerte. Desde que nos volvimos dioses destructores nos hemos vuelto más cercanos los cuatro. Incluso yo les enseñé a usar la teletransportación a Vegeta y Frecer. Y Vegeta me enseñó la técnica de la explosión final. Estos dos también dejaron sus diferencias y yo dejé de ser confiado en las batallas. Ahora uso todo mi poder de ser necesario para acabar con el enemigo. Mientras hago mi recorrido me percato que el ki de giren está bajando muy rápido. Creo que algo malo está pasando. Supongo que debo ir a ver, colocó mis dedos en la frente para usar la teletransportación. Pero en ese momento recibo un fuerte golpe. Que me envía a chocar contra un planeta. Algo me golpeó. No, alguien. Parece que sabe ocultar bien su poder. Ya veo, con que era por eso que no pude sentir su ki y me tomó desprevenido. Ahora que pude detectar su presencia no volverá a suceder. Tiene un gran poder pero no está a mi nivel además es muy fuerte. Parece que está a unos 100 metros encima de mi levitando. No logro ver su rostro, y... Entonces él habla. Parece que mi golpe no te afectó. Era de esperarse del dios más fuerte. Dijo la extraña presencia. ¿Quién eres y qué haces en mi universo? Pregunta Goku. ¿Acaso no es obvio? Estoy acá con la única razón. La cual es matar al dios de la destrucción más fuerte. Me presento soy el cuarto general, me conocen como Lynch. Ahora lo entiendo todo. Jiren y Frezer no estaban. Peleando entre ellos. Si no estaban uniendo fuerzas. Pensó Goku. Elevo todo el poder del ultra instinto para terminar rápido con la pelea y comienzo a atacar al enemigo. Tal como lo pensé, soy muy superior a él. Él no tiene oportunidad, solo se está defendiendo. Así que de un golpe lo envió a chocar contra unas montañas. Y le lanzó una esfera de ki. Que al contacto explota y destruye gran parte de... las montañas. Parece que no soy rival para ti. Sin duda eres digno de portar el título del dios más fuerte. Con tan solo unos cuantos golpes me dejaste al borde de la muerte. Es tal como dijo ese dios de la destrucción del universo 7. Dijo que eras más fuerte que él y que te encargarías de matarme. Y antes de morir mencionó tu nombre. Parece que todos tienen esperanza en ti jajaja. ¡Maldito! ¿Qué le hiciste al señor Bills? Exclamó Goku. ¡Jajaja! ¿Acaso no es obvio? Lo maté. Aunque sin duda era muy poderoso, ya que me hizo usar gran parte de todo mi poder. Quizás me mates a mí, pero no podrás hacer nada con los demás generales, solo te queda esperar tu muerte. Déjame decirte que soy solo el cuarto más fuerte. En ese momento se sintió un gran poder y un gran instinto asesino. Que puso a temblar a todo el universo. Lynch no paraba de temblar. Lo único que quería era huir, pero ni siquiera podía moverse. Goku. Tu muerte no será rápida, pagarás por lo que le hiciste al señor Bills. Rápidamente Goku lo agarra del cuello y saca una espada de ki con el cual le corta un brazo y lo apuñala en el abdomen como también en ambas piernas. Se pueden escuchar gritos desgarradores por... todo el planeta. Por favor perdóname la vida, no me mates te daré lo que quieras dijo. Pero Goku no escuchaba. Él estaba cegado por la ira. Con cada golpe que Goku daba se escuchaba el sonido de huesos rompiéndose. Cuando alguien hacía daño a uno de sus amigos él se volvía un sádico total. Pero la tortura no termina allí. Rápidamente le corta el otro brazo. Eres muy ruidoso dijo Goku, entonces. Agarra el brazo y se lo coloca en su boca. Él no podía hacer nada, solo esperar su muerte, se estaba ahogando con su propia sangre. Lo único que deseaba era no haberlo hecho enojar. Si tan solo pudiera regresar el tiempo y evitar sus propias acciones que lo condujeron hasta acá. Goku le cortó ambas piernas y luego coloca su pie en el torso y presiona con fuerza, hasta que finalmente dio su último. Grito y murió. Entonces desintegra el cuerpo con un Akai. Cambio de escena. Universo 15 planeta del dios destructor Vegeta. Se puede ver a Vegeta tirado en el suelo en un charco de su propia sangre con un agujero en el estómago. A su lado yace su ángel guardián sin vida. Kakaroto, es lo primero que pienso y hablo en voz alta. No creo que sobreviva a esto. Coloco mis dedos en la frente y me. Teletrans.